hola mi corazón como están hay tu muchicos como están como suelo saludar estamos en la parte 3 de roble ansys track or world war play recién me acaba de pasar al nivel 8 ahora tengo que pasar el nivel 9 vamos por el 8 primero y esperamos saltar esto los otros dos todavía siguen bloqueados este es el único que tenemos que jugar toda la vida bueno esperemos roble ansys track or world esperemos saltamos esto y y y y y y y y a ver si le damos perfecto ahí le dimos ok chichi de si chocolate a ver no te muevas toma tener roto chincho poroto a ver alto no te muevas tener disparo en la cabeza victoria superado nivel 8 pasemos al 9 este es un poco más difícil chicos les advierto el juego está disponible para cualquier dispositivo android si se busca en play store roblegan si estren rober cuar por si lo quieren buscar así que bueno ya me habíamos visto este anuncio o no si ya lo habíamos visto nivel 9 ojo que este es un poco más difícil vieron que se vuelve un poco más complicado bueno es porque el nivel este es un poco más difícil cada vez que superemos un nivel los niveles se hacen cada más difícil no solo en este juego si no en todos a ver ahora me callo toma en la pierna ok toma ok continue engaging ahí están esperen esperen Wow, toma Victoria, al fin me pasé el nivel 9 Vamos a cortar hasta acá Porque el 10, el 11 y el 12 se van a hacer un poco más difícil Vamos a hacerlo en otro video de esos niveles aparte Porque ahora no voy a superar el nivel 10 Si no, que voy a terminar hasta acá Con los niveles 8 y 9 El 10 lo dejamos para otra ocasión Así que bueno, volvemos a la pantalla principal El juego Roaster Rob Legancy como dije anteriormente Se puede encontrar en Play Store Lo buscan en el buscador de Play Store Rob Legancy Strong Robert Ward Y lo pueden encontrar Bueno, así que bueno Si creen que les ha gustado Regálame tu like Comenta y compartí Y suscribite al canal que es lo más importante Bueno, adiós